va gente venimos con otro vídeo más ahora les vamos a contar como el colocho me enamoró a mí es una de las preguntas que siempre kenya y cómo le enamoró el color como a veces en los vídeos no es una cosa bueno es que también no todos porque digamos que yo en los vídeos yo no soy tan hablan timba pero ya en persona mira el colocho era bien tímido porque él todo el tiempo no ha sido como así relajo podemos decir esa palabra pero en la única forma que él tenía que a veces cuando vaya nosotros nos conocimos a través de andar en un canal que por cierto el canal si existe pero no le suben contenido va entonces nosotros nos conocimos allí entonces nos enamoramos nos gustamos y todo eso va va pero este nosotros nosotros siempre fuimos así e incluso yo aquí bueno louis me conoce bien él sabe que fuera de cámara y en cámara yo soy bien platicón como coge perica ajá no tengo pena ni nada de eso y yo este soy alguien que cuando veo a alguien y o sea agarramos confianza digo a platicar aunque te o sea no conozca la persona pero el luis no él tiene algo que bueno si le hablan habla si les dejan platicar es como un perico de los que los loros que hablan más sí porque ella me encontraba con gente desconocida y media vez agarre confianza ajá vaya y incluso cuando íbamos allá donde mamá mirna a veces que el luis fíjense él siempre tenía algo que ella a veces me decía pues no me dice el luis no platica el luis por un lado yo platicando con ellos y yo siempre le decía luis venite entonces él no por allá y también algo que tenía que a veces le decían vaya a acostarse en la maca ya y luis tampoco o sea es como bastante penosa a la vez y por todo eso va entonces yo siempre en lo que es en la cámara a veces si él me graba vídeos pero cuando hay tiempo por lo menos ahorita que hemos salido a grabar pero en ocasiones vídeos personales es la pregunta al millón de gente de aquí que me ve y me dice y luis la graba o sea porque ellos piensan que en los vídeos personales ajá vos me estás grabando pero no estás hablando entonces yo le digo no cuando son vídeos personales yo vídeos personales no te graban y como más que todo pues luis ya ahorita vienen las cosas de la milpa ya no va a pasar en la casa y ahorita estos son los últimos vídeos más que todo sigo ya después les prometo grabar vídeos cortándome y si vamos a venir aunque sea nosotros solo en la tarde como ustedes vienen a mañana nosotros vamos a venir ya en la tardecita solo a sacar un vídeo si no es un día completo de trabajo vaya pero a lo que les quiero contar que fíjense que luis todo el tiempo ha sido bien así como apartado si que yo bueno para decirte que todavía cuando tenía 15 años que iba a la escuela que salí de noveno yo era más penoso todavía te digo que hasta decirle buenas tardes a la gente me daba pena y cualquiera podía decir va este sí es tunco y uno a veces por la pena la misma pena te no sé va como que te hace más pero fíjate que siento yo va que lo que me ayudó un poquito más cuando empecé a cortar pelo o sea como como que te familiarizaste con la gente porque allí va a llegar la gente cualquier plática ahí eso es el sentido que va a cantar si porque miren este cuando llega a quitarse el pelo los bichos como que es perico hasta allá se escucha en la casa cuando está hablando vaya pero nosotros en este sistema si nos conocimos bueno el colocho personalmente no me pidió que fuera su novia le voy a decir sino que fue por mensaje nosotros empezamos por mensaje todo por mensaje todo por mensaje e incluso andábamos en el canal pero nosotros andábamos trabajando juntos nosotros en los vídeos actuábamos como que no éramos nada o sea en el canal anterior va e incluso cuando yo salí embarazada del pobre colocho hasta lo querían meter preso gente pero él siempre ha sido tímido todo el tiempo porque a veces cuando llegaba a grabar nosotros no platicábamos casi personalmente solo por teléfono y eso fue que varias personas me decían a mí no esa relación no va a funcionar porque no hay comunicación y esto y lo otro algo que nosotros siempre teníamos era el respeto hacia los padres de Luis porque nosotros mire a pesar de que éramos novios nosotros en frente de ellos nunca nos anduvimos besando abrazando cosas porque a mí eso sí no me ha gustado desde que anduve de novia con niños andarme mascando en la calle es algo común la gente ya lo tiene por algo común ah pero la gente ya no cuenta lo que ve sino que le aumenta el chambro entonces nosotros siempre fue así el enamoramiento del colocho hacia mi persona fue por mensaje y ahí fue que no como la mayoría cualquiera va digamos un ejemplo y ya si hay alguien en facebook o algo empiezan a mensajear ya quedan de verse y así pues la mayoría ahorita solo por teléfono y nosotros es muy raro que haya personas y nosotros pasábamos juntos cuando o sea nos veíamos así personalmente en las grabaciones ajá porque el colocho cuando fue a pedir permiso por mí no le dio mi papi no quiso mi papi pero él lo único que dijo pues que si era de dios las cosas iban a funcionar y así fue como funcionaron pero si todo fue por teléfono el colocho siempre ha sido cachado pero para unas cosas porque por muy callado que sea la persona cuando a alguien le gusta deja eso por un lado y si hay otros niveles más extremos porque aquel día me estaba dando cuenta de una historia como allí cualquier historia me cuentan de cortas pelos ajá de cortas pelos ajá de cortas pelos le cagó un señor de aire bueno hoy ya no está con la señora el se fue para allá que dice que a él a esa señora el papá de él se la consiguió ajá porque él no tenía valor de hablarle a las mujeres nada nada pues como que a mí mi papi va ajá te haya conseguido ajá te haya conseguido ajá y si me gusta a mí va que él te haga los paros ajá ajá vaya así así me estaban contando no hombre imagínate ya esos casos ya son más diferentes y antes cuando uno iba a la escuela solo por cartas ajá papelitos solo así como teléfono todavía ya hoy sí hoy en este tiempo ya piense que yo cuando iba aquí a la escuelita loca que le llamaban antes a mí me mandaban cartas los bichos pero como a mí yo tenía mierda porque me decían que si andaba el novio me iba a quemar las patas ajá es la cosa que siempre le dicen a uno o te voy a amarrar unas bolsas de hielo le dieron y va ahí ajá y yo lo que hacía cuando me mandaban eso antes de llegar a la casa yo quemaba todo porque me revisaban el bolsón así como antes solo eso cartas ajá solo cartas mira aquí te manda fulano este y yo a mí ya está en miedo me daba leer las cosas porque no como voy que voy a puro teléfono a puro teléfono todavía es la tecnología sí y van cambiando todo hay una canción que dice que ahora ya no como es pero bien que dice que ahora ya no existen las cartas ni nada eso es una canción que es que describe todo eso es la pura realidad que todo se termina pero sí gente así fue como el colocho me conquistó por mensajes luego personalmente era raro que platicáramos sí incluso a veces salíamos a grabar uno por un lado otro por el otro y también al jean sí al jean y miren después nació esta tremenda y ahí te va a dar salir con cartas después me va a dar con cartitas la lecta le vamos a revisar la mochila cuando vaya a la escuela cuando vaya a la escuela tiene que ser una niña inteligente ¿vale? cuando usted vaya a la escuela tiene que salir una niña inteligente usted tiene que aprender leerse las vocales los números tiene que aprender a leer porque creo que solo un año va a ser en kinder porque a mediados del otro año cumple los seis posiblemente se gradúe ajá y si es una niña inteligente se va a graduar ok pero vámonos vámonos vaya si es que así fue ya es un poquito resumido lo que les contamos va porque incluso cuando nos hicimos novios creo que ni una vez hemos contado eso pero la historia de cuando la Alexa estaba embarazada que hay quienes que les gusta escuchar este hay una suscriptora que me dice cuando ustedes dos cuentan cosas así porque fueron jóvenes bien jovencitos a mí me gusta escuchar todo me dice porque a pesar de que que usted me dice fue tan jovencita mamá nunca se le metió una locura en la cabeza y eso es el peor error de una mujer meterse cualquiera cuando uno está así le dice ay te arruinaste te jodiste la vida pero no no es así hay bala que mañana pues si no me da una patada por la culata me va a servir de bordo pues sí porque o sea uno tal vez es diferente pero ya los hijos no son iguales cuando la Alexa van a tener unos 15 años iguales van a ver ustedes si no mira que cuando vamos a la tienda a veces cuando vamos a cara sucia me preguntan que si es mi sobrina y yo les digo no a mí hay por abajo hasta miedo me van a dar la Alexa me la vayan a robar digo yo pero siempre yo que salgo con ella siempre me gusta andar como la partida de ella porque me da miedo así que vamos porque la Leia se apreció suscríbanse si todavía no se han suscrito nos vemos hasta la próxima y bendiciones para todos